Voy a parar un ratito para ir a almorzar y hacer otras cosas Así que vamos a seguir con la Ears of Fear Y esta ya debería ser la última parte Se supone que Voy a ver si me sale ahora el tema del La verdad traté de hacer esto varias veces No me salió No sé si tengo que No sé si tengo que buscar más información Acá lo cacho Se supone que aquí aparece el número de teléfono Que tengo que marcar Y aquí se abre esta puerta Pero Cuando voy para allá Tengo que hacer otra cosa más Y no sé si no me sale porque Lo estoy haciendo mal O porque me falta alguna información Así que voy a revisar estas partes de nuevo Aquí no hay nada Una buena parte dice Tampoco se va a cortar La rata Muerta Muerta No sé no sé qué Tengo la menor idea Cuesta un poquitito tomar El único problema El único problema de fumarlo con consola Es que Tiene ese No hay nada Me hace cuesta que te salga Yo tengo este Yo tengo este para PC Pero Disculpen No tiene nada No hay nada La web está No hay nada Que suyo Habrá algún número ahí Para leer por lo que supongo que aca deberia estar el numero pero el numero ya no esta ya entonces yo deberia irme por esta parte de aca hace una calor pero tremenda y me salté pero puede ser que me explote la se puede tratar de ver una maldita mosca de adentro se supone que aca hay uno no se si lo tengo solamente que contestar o llamarla no se si lo tengo solamente que contestar o llamarla porque yo al tirarme donde caigo hay nada mas donde caigo hay nada mas donde caigo ahora para aca ahora para aca ahora para aca y 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